Bien, y donde han cerrado operaciones, de acuerdo a lo informado por las autoridades, es precisamente en el Aeropuerto Internacional de Siguatanejo. Hoy pudimos estar ahí visitando este lugar para constatar la situación. No nos permitieron grabar dentro del mismo, pero por cuestiones ellos dicen de seguridad. Sin embargo, ya afuera algunos trabajadores nos mencionaron que solamente van a sus áreas a cumplir el horario normal, pero no hay actividades de vuelos programados, salidas o llegadas. Así la situación, esto va a la par con el cierre de las playas en este binomio turístico de Ixtapa y Siguatanejo. No es lo habitual verlo o ver así este espacio. ¡Gracias!